En este vídeo vamos a ver cómo sujetar la escalera a un árbol o bueno en realidad cualquier cosa, una palmera, a lo que necesites, a una farola, para poder trabajar con seguridad, ya que uno de los secretos para trabajar cómodo es sentirse seguro y el primer paso sería que la estructura a la que nos subimos esté segura, en este caso una escalera. He seleccionado un pino no demasiado alto para que la cámara pueda grabar mejor todo el proceso. Ten en cuenta que siempre que vayas a subir a hacer un trabajo en altura debes tomar precauciones ya que aunque normalmente nunca pasa nada, el día que pasa ya no hay solución. Pues bien, vas a necesitar una cuerda y debes extenderla. Normalmente se suele utilizar una cuerda de 12,5 milímetros, resulta una medida cómoda para este tipo de trabajos. Extiende la cuerda como ves en las imágenes, que más o menos quede repartida en dos mitades de la misma longitud. El primer paso es decidir en qué escalón atar la escalera. Esto va a depender de las ramas del pino que te puedan estorbar para realizar todo el proceso como vas a ver ahora más adelante. Nosotros en este caso hemos elegido hacerlo en el cuarto escalón empezando por arriba y simplemente tenemos que hacer este tipo de nudo para que quede el peldaño bien sujeto a la cuerda. Lo más cómodo es colocar la escalera al revés, en la dirección en la que luego la subiremos hacia el árbol. Ahora lo veremos. Fíjate que se trata de un nudo muy sencillo y muy eficaz, que lo único que hay que hacer es colocarlo bien. Siguiente paso, subir la escalera. Como te comentaba, la habíamos colocado al revés y en la misma dirección que la subimos al árbol, de tal manera que ya queda bien colocada y el nudo nos queda en el lado que nos interesa. Colocamos la escalera en el punto al cual queremos llegar. Ahora es el tema que te comentaba de las ramas. Por ejemplo, si quisieras subir muchísimo más la escalera, te molestarían mucho las ramas para hacer la atadura que vamos a ver ahora. En ese caso deberías hacer el nudo mucho más abajo, en un daño mucho más inferior, que quede el tronco limpio y que no nos estorbe para hacer esto, para rodear el árbol en ambos sentidos con los dos extremos de la cuerda. Entonces se crea una equis, como puedes ver, siempre durante todo el proceso teniendo la cuerda siempre bien tensada, para que vaya quedando bien sujeta. Y rodeamos, seguimos rodeando el pino hasta llegar a la escalera. Una vez en la escalera, introducimos la cuerda por dentro, por la zona que está más cerca del pino del tronco, la tensamos para que ya vaya quedando bien ajustada y giramos para que quede la escalera sujeta. Como puedes ver, sin ningún tipo de nudo, es simplemente darle la vuelta a la escalera y nos tenemos que dirigir de nuevo al tronco del árbol. Ahora una persona pasa por debajo, la otra por arriba. Nos aseguramos de que la cuerda quede bien colocada, los dos extremos a la misma distancia y nos dirigimos otra vez a la escalera para hacer el penúltimo paso, que es atar la escalera. Para ello ponemos la cuerda doble y la dejamos, dejamos un trozo largo para que nos sea posible hacer el nudo. Se trata de hacer un nudo que luego se pueda aflojar fácilmente. Por tanto, solo has de repetir lo que te muestro en las imágenes. Lo hacemos doble, lo repetimos otra vez y vamos a verlo más despacio en el otro extremo. ¡Gracias! 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 Perfecto, pues ya lo tenemos. El último paso es estirar de la escalera para afuera para que quede bien ajustada y tenemos una estructura para subir a un árbol o una palmera o a lo que nos haga falta totalmente segura, una estructura que no se va a caer, que nos va a permitir trabajar con seguridad. A partir de ahí ahora lo que necesitaríamos es estar seguros nosotros, la persona que sube a la escalera. Eso ya es otro tema, eso ya habría que utilizar arneses, en este caso sólo quería comentarte cómo sujetar bien la escalera. Sólo un pequeño detalle, la cruz de la cuerda que hablábamos antes es conveniente que quede más abajo de donde has hecho el nudo en la escalera, porque así queda mucho más robusta. Y no te olvides del último paso, separar la escalera para que quede bien sujeta. Bueno, espero que te pueda servir de ayuda y sobre todo, aunque pienses que es un poquito pérdida de tiempo atar la escalera, te aseguro que si de esta manera evitas un accidente vas a estar muchísimo más contento. Si te gustó el vídeo puedes apoyarnos con tu me gusta y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias.